El maestro Roberto Beltrán Zavala, director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, estrenó en México In Memoriam, obra del mexicano Víctor Ibarra, ganadora de la Basel Composition Competition, un homenaje muy personal al pintor Antoni Tapies, basado en su cuadro figura. De acuerdo con Beltrán Zavala, Ibarra se propuso verlo como un ente sonoro y jugar con sus cualidades. Quiso sobrepasar la naturaleza unidimensional del sonido. La OZU celebra este año su 65 aniversario, informó el director antes del concierto, gala que dio continuidad a la tradición de esta agrupación musical en el sentido de ofrecer obras que cumplen con lo que el Festival Internacional Cervantino tiene en su arista musical en el Teatro Juárez. Notimex